Mi compañero de vida se llama Zar y bueno, con él hago absolutamente de todo, tanto esquiar, correr, hacer bici, no tengo metido en barrancos, en cuevas, he hecho alpinismo. Bueno, con Zar tengo estado en todas las montañas posibles, todas las que no tengan que ver con muchas cuerdas o con muchos pasos peligrosos. Es uno de los tres únicos perros que ha subido por la vía italiana hasta la cima del Mont Blanc, también hasta el Gran Paradiso y no entendería un futuro sin él, porque bueno, al final me acompaña a todos los lados y quizás sea uno de los perros o el que más desnivel y kilómetros tiene posiblemente del mundo.